¡Hey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de la guía de zonas al 100% de Sekiro Shadows Die Twice. En este vídeo vamos a hacer una zona un poquito más corta, bastante más corta de hecho, que las que hemos hecho anteriormente, que se trata de la mazmorra abandonada. Para ello, pues estaremos empezando desde el ídolo más cercano a la entrada, que se trata del ídolo del castillo de Ashina, que se llama Entrada a la mazmorra. Y bueno, pues como dice el ídolo, aquí está la entrada a la mazmorra, vamos a bajar estas escaleras y ya estaremos en ella. A mano derecha, antes de salir del túnel, va a haber un huequecito porque nos podemos meter para coger en esta cueva este agente pacificador. Tras cogerlo vamos a salir de nuevo por el huequecito y ahora sí vamos a seguir el túnel hasta el final. Y cuando lleguemos a este espacio abierto vamos a ir a la izquierda y veremos otro huequecito como el anterior, donde podremos meternos y coger en la cueva esta nota preso abandonado. Tras coger eso vamos a volver por el huequecito y vamos a ir a la parte derecha y vamos a avanzar desde ahí al objeto que se ve a simple vista, que se trata de un agente pacificador. Tras cogerlo vamos a seguir avanzando aún por la derecha hasta que a la izquierda se verá que podamos cruzar y habrá un objeto a simple vista, que se trata de un bulto rojo. Tras cogerlo vamos a bajar por la cuestecita de la derecha y vamos a avanzar hasta el fondo de la cueva donde se ve ese ídolo. Lo activamos si no lo tenéis ya activado anteriormente. Y después de eso al fondo a la izquierda estará, al final de estas maderas, este objeto que se tratará de hierro. Tras cogerlo vamos a ir al agua y vamos a seguir avanzando nadando todo hasta el frente, hasta donde está esta barquita con ese objeto. Vamos a coger el objeto de la barquita que se trata de Dulceaco y en esa zona al fondo hay un agente pacificador a la izquierda, luego al fondo del todo una pólvora negra y a la derecha de la pólvora negra un monedero ligero. Después de eso nos vamos a tirar por la parte derecha y vamos a seguir avanzando por el agua hasta que llegaremos a otra parte de tierra. Y en esta parte de tierra vamos a avanzar hasta el fondo por esta puerta, vamos a seguir el camino y llegaremos a una cueva en la que hay a la derecha un mecanismo que podemos activar pulsando cuadrado. Y hará que baje un elevador o un ascensor o como queráis llamarlo. Después podemos usar el ascensor para subir y nos va a dejar en una pequeña sala en la que hay unas escaleras que suben y si es la primera que subís habrá una voz que os hable. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es el ídolo del escultor que es el ídolo del templo Sempo así que no vamos a avanzar por aquí porque eso ya es la zona del templo Sempo y nosotros estamos haciendo la mazmorra abandonada. Así que como estáis viendo lo que hacemos después de activar el ídolo es volver por donde hemos venido hasta la parte de agua de nuevo y de ahí vamos a seguir todo recto y cuando lleguemos a la otra parte de tierra en vez de subir de nuevo lo que vamos a hacer es sumergirnos con la habilidad de sumergirnos. Y pues aquí a mano izquierda avanzamos un poco y veremos a simple vista estos tres objetos juntos al lado de una jaula. Los tres van a tratarse de monederos ligeros y después que los cojáis se va a ver otro objeto ahí al lado si giráis la cámara. Así que ir a ese objeto que se trata de un fragmento de cerámica y desde ahí vais a entrar por la puerta que se ve y vais a seguir todo el túnel hasta que veáis que os sale un punto para usar el gancho. Cuando esté en verde pues salís a la superficie y pulsáis el botón del gancho obviamente para engancharos. Y nada más subir pues se verá a simple vista a la derecha ese objeto que se trata de esfera Mibu de Almas. Después saltaremos dos veces dos plataformas y nos dejaremos caer en esta celda en la cual a la derecha está este agente pacificador y a la izquierda está esta nota de Dosaku. Tras coger este objeto vamos al otro lado de la celda y podremos abrir la puertecita y esto es básicamente como un pequeño atajo entre comillas ya que nos deja en la parte del principio casi. Aquí está este NPC que si no lo hablamos antes pues podéis hablarle ahora si queréis. Si le dais así empezaréis su quest aunque bueno ya digo que las quest no las incluyo en esta guía porque aparte tengo que investigarlas bien para asegurarme que no digo nada erróneo. Pero bueno pues si la aceptáis os dará la carta de cirujano... ¿Cómo era? ¿De cirujano sangrienta? Perdón. Y bueno después lo que nos interesa es dejarnos caer justo al frente hacia abajo y ahí a la derecha veremos dos objetos juntos. El primero va a ser aceite y el segundo también va a ser aceite. Tras cogerlo si giramos la cámara a la izquierda veremos que hay un hueco para entrar a un túnel y en mitad del túnel estará este objeto que se trata de morder. Después de cogerlo vamos a seguir avanzando por el túnel aquí antes de salir esta esta como descripción que podéis leer si queréis. Y bueno después pues vamos a salir del túnel y nada más salir a la izquierda al final de estas maderas se ve un objeto así que nos dirigimos hacia él. Se va a tratar de una esfera Mibu de almas. Y después vamos a volver a la entrada del túnel y vamos a tirarnos desde ahí hacia abajo para llegar a esta plataformita en la cual se encuentra este agente pacificador. Desde aquí vamos a tirarnos ya a la parte de abajo del túnel por la izquierda y vamos a mantenernos rodeando por la izquierda todo el rato esta zona para ir a este objeto que se trata de esfera Mibu de almas. Y seguiremos rodeando por la izquierda hasta que encontraremos pegado a la pared otro objeto más que se tratará de magnetita. Y seguiremos rodeando por la izquierda hasta que encontramos en este hueco esta pólvora negra. Después vamos a volver esta vez rodeando por la derecha y veremos un hueco digo un punto para engancharnos con el gancho. Ahí habla un ídolo enfrente y si vamos por el camino de la derecha que es como ir para atrás estará a mitad este monedero abultado. Y después podemos engancharnos aquí arriba con el gancho y saltar estas dos plataformitas y esto nos va a dejar en un sitio en el que ya hay un objeto que ya está cogido porque esta zona en realidad ya la hemos explorado cuando hicimos el castillo de Asina. Es justo el pozo donde comenzamos el juego que si recordáis subimos y cogimos este objeto y no volvimos y no avanzamos más porque ya era la zona de la mazmorra. Así que bueno ahora mismo vamos a volver hacia el ídolo que acabamos de ver hace un momento porque eso ya está explorado aparte de su otra zona. Y nada pues si no habéis activado el ídolo todavía activarlo y después de eso avanzáis por el camino de enfrente hasta que llegaremos a esta zona como con una puerta o como se llame eso en japonés. Y ahora está esta mujer otra vez que siempre nos dice el camino a sitios. Dice que por aquí se va a la profundidad de Asina y efectivamente aunque no lo parezca si os tiráis podéis engancharos en mitad del aire en una plataforma y acceder a esta zona nueva. Aquí habrá un objeto que se tratará de esfera Mibu de almas después avanzáis por el único camino nos llevará de frente a ese objeto que se ve al fondo así que nos dirigimos hacia él. Se tratará de puñado de cenizas y después os dais media vuelta e ignorando a ese enemigo pues detrás hay un agujero nos dejamos caer por el agujero. Detrás del agujero según caemos está esta gente pacificador y al otro lado estará este ídolo que es el de las profundidades de Asina y es de hecho lo último que nos quedaba por hacer de la mazmorra abandonada. Con esto ya la hemos explorado por completo porque esto ya es el inicio de las profundidades de Asina. En el siguiente episodio de todas formas no haremos esta, haremos el templo Senpo ya que lo estoy haciendo por el orden en el que salen las zonas cuando pulsas viajar y el templo Senpo también hemos activado el ídolo de la entrada en este mismo episodio así que bueno seguramente hagamos el templo Senpo. Y nada gente pues eso es todo espero que este vídeo os haya servido para encontrarlo todo si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like y suscribiendo si no lo está ya como siempre en la descripción aparte de la lista de objetos os dejo mi twitter por si queréis seguirme por ahí y mi patreon por si queréis apoyar al canal hasta la próxima.